Hola amigos, soy yo, el cohetero 72, único y original, y hoy voy a enseñar la colección completa de estos osos, que son un oso polar, un oso pardo y unos panda, son de los dibujos animados, que se llaman, no sé qué bares, vean, de la CN, y hoy voy a enseñar la colección completa, solo que lo tengo aquí porque no se puede cerrar, pero en fin, vamos a empezar por este, que estos son 3 osos, los mismos, pero que no se pueden quitar, que no sé por qué no se pueden quitar, que este venían con el koala este, que este es el único que se puede quitar, que se pone así, y es como si fuera, tú sabes, los trotamúsicos o algo, unos encima de otros, este es uno de los modelos de la colección, los 3 osos más el koala, vamos a ponerlo aquí, ahora, el otro, el otro es este, que el oso polar, con un delantal, que es como si estuviera limpiando algo, este viene, a ver si lo encuentro, con un cortacéspe, que está al final de la caja, a ver si lo encuentro, a ver aquí, el cortacéspe que viene es este, que se gira, y viene con un, este no sé lo que es, y con un cangrejo, con un cortacéspe, este va así, lo coge, bueno, lo coge, así, va, y es como si tuviera cortacéspe, y también se le puede poner encima, como si fuera su vehículo, este es el oso de cortacéspe, o lo que sea, el segundo modelo, el tercero, una lancha, bueno, una barca, que es como un tronco de eso, de la isla mágica, que a la vez trae, este oso blanco, otro que es el mismo, pero sin adelantar, se le pone aquí sentado, que aquí se pueden poner dos osos más, de la colección, pues este es el oso que va en pico, como en piragua, el segundo, el pardo, el oso pardo, no sé por qué, no cuesta tanto trabajo ponersele pie, porque son muy gordos, tienen las patas muy chicas, pero no sé, vamos a ponerlo sentado, ahí, y este viene, con una tienda de campaña, que es esta, que se le pone así, bueno, es una tienda de campaña, vamos a ponerlo aquí, el otro, este, una moto de agua, y este aquí, este es el que más me gusta, el de la lancha, el de la moto acuática, evidentemente no frota, porque lo he probado, y se va para el lado, debería frotar, pero en fin, pase yo mi cosa, pero vamos, que está bien, este es el que más me gusta, el de la moto acuática, el oso panda, con el traje salvavidas, porque está en el océano, en el mar, y con su moto acuática, ahí, el otro, otro oso panda, sin traje de salvavidas, pero este viene, este venía con una mochila, que se le abre, y trae, el mismo, como un selfie, de loso panda, y tiene como unas cosas aquí, lo veis, el móvil, la tabla, para hacer selfie, no es que estos son modernos, y le gusta, lo modernismo, lo veis, se le pone aquí, listo para excursión, mira, pues este es el oso panda, de bochila, el otro, otro oso panda, es que son los mismos personajes, pero con diferentes accesorios, este es el oso panda, con un gorro, con un casco, porque va en su vehículo, que es este, yo no sé cómo se llama este vehículo, moderno, que es como un patín, masín, y va en su oso, en su patín, que diga, este es el oso panda, motorizado, y ya, por último, vamos a poner, este oso pardo, que si, 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 se queda de pie, con su patineta, que este sí, también está bien, se pone aquí, y va en su patineta, y ya, pues esta es la colección, de los osos gordos, de esto, como se llame, adiós, hasta el próximo vídeo,